Coca Yo le canto al amor, también le canto a la vida Que la cumbia es coca para la gente querida Que la cumbia es coca para la gente querida Yo me voy pa'l Coca, me voy pa'lá Ay, con mi chinita me voy a bañar Yo me voy pa' Oriente, me voy pa'lá Ay, con mi chinita voy a bañar Cumbia Arriba Joaquín Gutierrez Yo me voy pa'lago agrio, queda muy cerca del coca La tierra del loroneo y de las mujeres hermosa La tierra del loroneo y de las mujeres hermosa Con una chinita hermosa cualquiera se queda allí Bailando cumbia en el coca y en Colombia puerto a ti Bailando cumbia en el coca y en Colombia puerto a ti Yo me voy pa' Oriente, me voy pa'lá Ay, con mi chinita voy a bañar Yo me voy pa'l Coca, me voy pa'lá Ay, con mi chinita me voy a bañar Sabroso 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 Gracias por ver el video.